13 de julio del 2013, 2 de la mañana, hora de México, 9 am, hora de Mons, en Bélgica. Estamos aquí en uno de los caminos, múltiples caminos que hay por toda Europa, para que transiten bicicletas o peatones. Entonces, este camino en particular sale de Mons, se ve allá en penumbras la torre del poblado de Mons y llega por este lado hasta Alemania y Holanda, y por este otro llega hasta el Mar del Norte. Lo interesante es que al lado de estos caminos, siempre hay canales, o más bien es al revés, al lado de los canales, siempre hay caminos, son antiguos caminos para que transitan caballos y personas desde hace 500 años, y hoy en día se han pavimentado, buena parte de ellos, una muy, muy angosta vía, si acaso para que pase un automóvil de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, y es algo interesante. Seguiremos informando.